Te voy a decir más, en mi vida política, desde muy joven que comencé y que estuve preso y todo, siempre traté, por supuesto bajo mis convicciones, sin ser dueño de la verdad, evitar el peor mal. Y en este momento, en el radicalismo, vos sabés que los males que se evitan son los que menos se valoran. Los males que se evitan son los que menos se valoran. Pero son los que hay que tomar. Las decisiones que hay que tomar. Esa fue la que tomamos nosotros. Yo no estoy peleando por cargos, lo cual me da un margen enorme de libertad. Mirá, te voy a decir algo, Ale, y no es de viejo Vizcacha. Hay una edad, yo soy muy joven, no vaya a creer que me digas, pero hay una edad donde vos empezás a percibir que se te acerca el futuro, pero ganás en libertad. Se te acerca el futuro, pero ganás en libertad. Sí, ganás en libertad de hacer lo que pensás, de decir lo que sentís. Entonces, para mí los motivos por los que cambiemos, necesitó al radicalismo, no han terminado de desaparecer. Estamos en una segunda transición en la Argentina. No nos agarró a nosotros conduciéndola. No es un gobierno de coalición, en mi opinión, algunos se van a enojar, pero parlamentariamente ha funcionado como una coalición con una estatura de responsabilidad envidiable. Sé que me gusta, ser sincero, no es un gobierno de coalición. No. Es pro. No, no, el gobierno, hay radicales en el gobierno y lo desempeñan bien, pero el gobierno no es de coalición.